¡Buenos días, Guimea! Yo digo nosotros, me refiero a mí y a ustedes que estáis ahí en casa, porque cuando llega viernes hay un tono diferente, hay una chispa diferente y hay unas energías diferentes, porque no lo sé, no terminaría de saber exactamente por qué se da eso. Pero de lo que sí estoy seguro que sé es que te puedo poner aún más en conexión con esta casa y de la siguiente manera, muy fácil y muy sencilla, desde esos precisos momentos que sabes que vas a abandonar tu casa, puedes ir haciendo esto. En tu buscador insierte lo que es www.asonga-rtv.com. ¿Para qué? Mira, para que cuando vayas allá afuera no te pierdas ninguna información. Para que cuando vayas allá afuera no te desconectes de Buenos Días, Guimea. Porque sabemos que no puedes cargar tu Smart TV desde casa e ir viendo la televisión allá donde vayas, porque hará falta la electricidad, el cableado de los canales y demás cosas. Bueno, y si tienes parabólica, desinstalar el mismo. Y es por eso que nosotros aquí en Asonga hemos pensado que llevar la tele así de cómodo dentro de tu Smartphone es muy sencillo y así. Mira, también dentro de esto puedes ir consultando nuestra aparilla, porque no todos los días sale el programa que a uno le gusta. Ni según cómo vaya teniendo el día va a ir consumiendo cualquier cosa. Necesita algo que le motive. Y es por eso que nosotros hemos diseñado lo que es la televisión online. ¿Para qué? Vayas consultando nuestra aparilla, consumas a conciencia y que te quieres a gusto al final. Mira, no solo está tampoco la televisión, sino también la radio. Sí, puedes ir consumiendo también lo que es la información que pasa por la 107.0. Y así de fácil, así de sencillo, usted vuelve a tener esa conexión más fortificada con esta casa. Para nosotros es un placer. Al igual que para nosotros también es un placer saludar a toda esa peña, como se dice en el mundo de la farándula, que nos sigue desde Batal, Binayón, allá en Viveín, allá en Mongomo, a aquí en, ¿cómo se llama? En Anobón, así, aquí al lado, aquí al lado. Y también a todos ustedes que estáis en la isla de Bioco, para nosotros es un placer. Bioco Norte, Bioco Sur, un buen saludo, un gran saludo. Y que esta mañana simplemente tenga esa energía que a ustedes les gusta para afrontar la misma. Yo sé que ahora mismo los planes que vamos a hacer a las 6 de la tarde ya están bien estructurados y que no falte ningún detalle. Y eso es lo que hace que el viernes tenga realmente un aire distinto. Desde primeras horas de la mañana, pues así está la cosa. Y ya que estás, pues quédate una hora y fracción, que es lo que ya queda de programa, para que vayas entreteniéndote con nosotros. En la mañana de hoy tenemos aquí algunos asuntos que nos llegan desde la Gendarmería, que en unos instantes va a estar aquí Héctor. El gran gesto que tuvo un integrante de la Selección Nacional de Fútbol al donar prácticamente toda su paga. Vamos aquí a analizar de ello. Estarán los tips y también el tema de la mañana de hoy, que por cierto, trae mucha tela. El tema del arroz. Vamos a abordar en la mañana de hoy. Bueno, empecemos. Les invito a que vengan conmigo a lo que es la actualidad. La Gendarmería de Bata expuso algunos casos, algunas detenciones por los siguientes asuntos. Primero hablaremos de la detención de unos jóvenes por delitos de robo. Y como ya hemos llegado con la actualidad, viene mi compañero Héctor a sumergirnos más en lo que son los detalles de cada caso. Empecemos con lo que fue la exposición de los jóvenes por asuntos de robo, Héctor. Buenos días, Caetano. Buenos días, audiencia. Pues sí, esta primera parada de la actualidad nos lleva a las dependencias policiales de la ciudad de Bata, donde se encuentra detenido en primer lugar el joven conocido como Gaspar Untugu, por un supuesto caso de robo de numerosos artículos y una suma de 65 mil francos. Esto en el barrio de Newton. Escuchemos las palabras del detenido. Por un lado se encuentra Gaspar Untugu, quien según el cuerpo uniformado, se ve involucrado en un supuesto delito de robo de varios artículos domésticos y una suma económica de 75 mil francos cefa. El suceso se produjo en el barrio Newton de la ciudad de Bata. Lo único que puedo hacer actualmente ahora es pedir disculpas a la población, porque si es que lo hice esta vez, lo hice por querer complacer a mi novia y a mis hermanitos. Esta es la primera parada de esta noticia que nos lleva en la generarmería de Bata, ¿no? El detenido ha señalado que realizó este robo para así complacer tanto a su novia como a sus hermanitos, Caetano. Una situación un poco llamativa, por decirlo así. Al igual que puede resultar un tanto cómica, la verdad. Bueno, los que sí saben qué pueden decir al respecto, porque me reservo en primer lugar a decir nada, son mis compañeros que ya están aquí conmigo. Hilario, Paula, Paula, Hilario, ambos buenos días, feliz viernes. Ya, la cara de Hilario ya brilla y la tuya también, Paula. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Jesús Caetano. Bueno, aunque la noticia que tenemos primeramente que analizar, la verdad, me pongo así a través de esta noticia por los atenuantes que el joven está presentando, que ha tenido que realizar este acto por querer complacer a su novia y querer complacer a sus hermanitos. No sé si es una justificación, o no sé si hay justificación alguna cuando vas a robar, aun cuando es para salvar la vida, pero no puedes querer salvar la vida de alguien recurriendo a un delito, porque esto es un delito. Entonces, por más que sea verdad o no sea verdad, es que has cometido un delito. Y cuando cometes un delito o vas a cometer un delito, hay que estar dispuestos en que cuando la ley o la justicia te coja, vas a afrontar lo que es la pena del delito que has cometido. Yo aquí siempre, yo suelo decir, de ser que la policía o el órgano competente, que es el juzgado o los jueces, El sistema judicial en concreto. De ser que ellos, por cada palabra o por lo que dicen los acusados, se les creería, Entonces, todos seríamos inocentes, aun cuando hayamos matado, hayamos robado, hayamos calumniado, hayamos cometido cualquier delito, porque hay algunos y pocos que sí suelen decir que lo he hecho porque lo he hecho. Y hay otros que traen atenuantes que cuando tú miras y dices, pero no se sabe por dónde agarrar. Porque yo, en mis cinco sentidos, por querer complacer a una mujer o a una novia, que vaya yo a robar. Bueno, tú no estás desesperado. ¿En qué? ¿En el amor? Por eso digo que no estás desesperado, igual la situación te obligue. ¿Justificación sostenible para poder, yo qué sé, exonerar de este delito al joven detenido? Pero, espera, ¿me estás haciendo a mí esa pregunta? A ver, vamos a ver una cosa. ¿Es razonable lo que dices? No hay ninguna justificación razonable cuando es que has cometido un delito. Yo creo que yo estoy en la misma línea que Hidario, porque actualmente estamos viendo a jóvenes metiéndose en actos vandálicos simplemente porque vas y vas a robar, algunos terminan dañando a los propietarios de la casa, otros haciendo no sé qué, amenazando con arma blanca y luego que vayas tú a la gendarmería a pedir disculpas. Sí, la población te hemos perdonado, pero la ley no te va a perdonar. La ley no te va a perdonar. Tienes que cumplir la condena que tienes que cumplir dependiendo de lo que han sentenciado para ti. Así que no hay ninguna excusa que valga. Como decía Hilario, por más que tú quieras salvarle la vida a una persona, si vas a recurrir a un delito, sí es verdad, hay situaciones y situaciones, pero para eso tienes que meditar antes y pensarlo mil y una vez, que si voy a hacer esto realmente, esto va a salvar a la persona que realmente quiero salvar, hay otras medidas, hay otras vías y es que la solución no te está saliendo en ese momento, puedes seguir insistiendo, residencia. Ni la desesperación es justificante. No, la desesperación no es justificante y es más, no se trata de que tú hayas ido a robar, qué sé yo, algunos medicamentos para salvarle la vida a una persona, has ido a robar electrodomésticos y 75 mil porque querías satisfacer a tu novia y a tus hermanitos. ¿Acaso ellos no pueden vivir sin un televisor o qué sé yo, lo que has ido a robar? Pues trabaja, tienes... Mi pregunta ahora con él, con el joven es, ahora que te han detenido... ¿Cómo ayuda? ¿Cómo satisfaces a tu mujer y a tus hermanitos? ¿Cómo satisfaces a tu novia y a tus hermanitos? ¿Ahora que va a estar preso? Preso. O sea, a los que supuestamente quería aliviar de una situación, ¿les está condenando a algo, a una situación más grave? Porque van a tener que empezar a lidiar con su ausencia y supuestamente pueda que sea él el que era el sustento de aquella familia. Por eso yo suelo aplaudir bastante a la gente que cuando ya han hecho todo lo posible con su propia iniciativa, fuerza de querer superar una situación o algo, y ya no puede, el pedir ayuda no te hace menos valiente o menos, yo qué sé, no te hace menos persona en la sociedad. Es que reconoces que yo ya no puedo, yo mismo ya no puedo con la situación, he intentado por esta vía, por esta vía de vías normales, ilegales, yo ya no puedo, el ir y pedir a la población o alguien que te ayude, mira, yo tengo esta responsabilidad de mis hermanitos, he intentado matricularles, he intentado darles de comer, ya no puedo. Si es que se me puede ayudar, ¿por qué? Porque tú mismo ya no puedes, pero cuando ya recurres en un acto que sabes buenamente que es un delito, es lo peor que puedes hacer, porque ahora mismo, tal como estamos diciendo, ahora hemos que responder por esos actos. Tiene problemas mayores. Sí, ahora mismo. Bueno, y una última pregunta, no sé si esperar a ver la siguiente pieza o hacerla ahora, pero creo que voy a esperar. En la misma gendarmería también hay otro caso que presentaron los efectivos de esa gendarmería y en ese caso es de agresión, Héctor. Efectivamente, Caetano, en este segundo bloque, de lo que es la actualidad en este caso que nos lleva a la gendarmería de Bata, se encuentran también detenidos dos jóvenes, conocidos como Clemente y Adrián, por presuntos casos de agresión. Y en cuanto a las declaraciones, se ha encontrado algo de diversidad de opiniones entre los detenidos y la víctima en cuestión. En las mismas dependencias de la Gendarmería Nacional, se encuentran también Clemente Ambena Yngono y Eusebio Adrián Omasa, acusados de agredir a varios ciudadanos con armas blancas, aunque los implicados no reconocen el supuesto delito del que están siendo acusados. No, no, no le agredí, yo le encontré tirado, no sé, él estaba borracho. Yo no agredí a nadie con una arma blanca. Por su parte, las víctimas alegan lo siguiente. Eran dos chicos, uno claro y otro negro, me golpearon un palo de espaldas cerca del ojo, pedí la conciencia, me arrastraron a una esquina y me quitaron todas mis pertenencias. Como llegó la policía que no estaba uniformado, llegó la policía, nos tuvimos que salir de ahí corriendo hasta llegar en el campamento de Moganda. Al llegar en el campamento de Moganda, ahí mi amigo tuvo antes una primera hemorragia porque estaba perdiendo mucha sangre. Defensa Nacional ha confirmado que una vez concluir con las oportunas diligencias, todos los implicados podrían ser remitidos en fechas próximas ante los órganos judiciales a la espera de sus correspondientes sentencias. Estas son las dos opiniones muy diferentes, tanto de parte de los detenidos como de las víctimas de este supuesto caso de agresión. La policía tendría que profundizar mucho en esta investigación, al parecer. Tendría que incluso reconstruir la historia de cómo sucedieron las cosas y consiguientemente poder llegar en primer lugar a estar seguros de la acusación que van a presentar a los órganos judiciales y que pague la pena el que haya sido protagonista. Sí, porque como siempre se dice, cada uno, hasta que el juez no le termine la sentencia, cada uno presume de su inocencia. Y aquí estamos viendo la palabra de los supuestos agresores y las víctimas, que los demás dicen que no conocen el asunto, uno dice que le encontró en el suelo boracho y entonces no sé cómo se dio para que le puedan arrestar. Y los demás dicen que efectivamente fueron ellos porque le golpearon de espalda, pero en la parte de... Le alcanzó la zona del ojo. Entonces, como has dicho, aquí toca ahora mismo que la policía o la gendarmería haga su trabajo, que puedan llevar bien las investigaciones y que se pueda llevar la resolución realmente del caso. determinar si son ellos, porque hay un detalle aquí que no se debe perder y es que una de las víctimas asevera que fue un chico de piel oscura y uno, clarito, esto es muy... Muy ambiguo. Muy ambiguo. Es muy ambiguo, por eso, como has dicho al principio, la policía tendrá que tener pruebas suficientes como para ella presentarlas al órgano judicial para la denuncia de estos dos chicos, porque tantos chicos claros y chicos de piel oscura que hay en la ciudad, porque hay justamente ellos dos. Yo no estoy diciendo que no sean ellos. Pero es una interrogación que hay que... Sí, todo ello lo va a determinar el juez y también los datos o las investigaciones que se van a llevar a cabo, porque es una situación un tanto ambigua, porque unos están diciendo que no son ellos y otros están alegando que son unos chicos de esas características. Sabemos que la ciudad de Baza está llena y es muy grande y también hay chicos con estas mismas características. Entonces, yo quería saber cómo fue el proceso de la detención de esos dos. Si es que les encontraron haciendo esos actos de los que se les estaba acusando o que ya pasó todo ese tiempo y es cuando les fueron a detener, porque al fin y al cabo que me dejes esto suelto así al aire libre, eso no me certifica que realmente sean ellos. Y el segundo... La segunda víctima parece estar más seguro que el primero. Ya. De quiénes fueron y cómo sucedieron las cosas. Pero yo quiero pensar que cuando han ido a coger las declaraciones de las víctimas, habrán visto antes a los supuestos agresores. Seguramente quiero pensar que ya han determinado que sí sean ellos, pero el primero que alegaba que decían que era un chico claro y otro chico de piel oscura y tal, vamos, que eso es muy ambiguo. Con la declaración de este es muy ambigua la declaración, pero el segundo yo quiero pensar que claramente ha certificado que son ellos. Bueno, también puede ser porque al él recibir aquel golpe que le alcanzó el ojo y casi llega a tener una hemorragia. ¿Han hablado de que se estaba teniendo mucha sangre? Y que perdió el conocimiento. Entonces, esto puede llevar a que tenga esas lagunas en cuanto a la declaración, digo yo. Puede ser, pero vuelvo y digo, cómo se arrestó a los chicos, les pillaron infragante. ¿Por qué a ellos? ¿Por qué a ellos? Pero cuando ya venimos a cuestionarnos el por qué a ellos, también puede ser que el segundo que estaba declarando les haya reconocido. ¿Puede ser? ¿O no puede ser? No sabemos, pero solo el conjo sabrá. Yo creo que en este caso que el segundo, la segunda víctima debería ser la clave. La clave de esa investigación, sí. Si él no fue el quien recibió el golpe, no perdió el conocimiento, podría ser la clave determinar si fueron ellos y si no fueron ellos. Pero también está el punto este que decía Hilario, que volvemos a recoger si todos, si los jueces, la policía, se quedase con los testimonios de los supuestos agresores o los implicados, que yo no tengo nada que ver en todo lo que se me está acusando, entonces todos seríamos inocentes. En este caso, por eso confiamos siempre en la justicia, que va a ser su trabajo. La policía va a llevar las investigaciones y esperemos que se pueda aclarar esta situación, tal como se ha llegado aquí a mesa, que es un tema muy complejo, porque hasta ahora las cosas no están demasiado claras para que se pueda determinar si realmente los supuestos agresores son efectivamente los que han podido realizar este acto, o si son ellos efectivamente. Bueno, aquí ya hay dos preguntas que os voy a hacer. Os acordáis que os dije que haría una primera pregunta. La primera es, si en alguna situación se diese la siguiente declaración, como estamos viendo, alguien dice, bueno, lo hice porque tenía hambre y pido perdón a la familia y eso. La policía va a elevar a la justicia tanto la declaración, las razones de la detención y por qué se le acusa a él, ¿verdad? Sí. Entonces los abogados de la fiscalía tendrían, no sé, el trabajo hecho. Digo yo, ¿lo veis? Porque cuando sale por televisión asumiendo, yo he sido, no sé si lo estáis viendo como yo. Sí, sí, sí. Lo tenía casi todo. Que el trabajo de la acusación prácticamente estaría hecho. ¿Qué es lo que podría llegar a un momento dado? Quitarle la fuerza a la parte acusativa. ¿La fuerza en qué sentido? La fuerza en que, mira, no nos vamos a valer de las declaraciones que se han recogido en la gendarmería y en el caso de la persona que ha aceptado la culpa. En el supuesto, sí. Digo yo, ¿cómo se debería dar para que se diga que, a ver, la declaración aquí no cuenta? Si ya lo hemos visto y dice que yo he sido y pido perdón, por ejemplo, como hacen muchos. Yo no he estudiado el de leyes, pero yo, como una persona lógica, como una ciudadanía y periodista, yo pienso que para erradicar ciertas cosas no nos debemos valer de un lo siento. Porque si tú quieres cambiar, vale, vete a cumplir antes con tu condena. Ya veremos en este proceso de tu condena si vas a cambiar en ese momento. Yo, en el lugar de la fiscalía, yo procedería como yo debo proceder como profesional y como una persona que quiere que la justicia vaya por delante. Pero delante de la fiscalía hay un juez. Claro, por eso, es la parte acusada. Es la parte que acusa, es la parte que está defendiendo la justicia social. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Entonces, en ese sentido, por el simple hecho de que haya declarado que es culpable, me da el trabajo fácil, porque yo quiero que cumpla con su condena en ese sentido. Yo voy a seguir con mi deber, si su abogado quiere venir a apelar o el abogado de oficio que le vayan a ofrecer, asignar, quiere venir a apelar, ya es cosa suya, pero yo voy a seguir con mi deber de que yo tengo que velar por la ciudadanía, tengo que velar por la justicia social. Entonces, yo no me temblaría la mano, perdonarme, no me temblaría la mano si le tengo que condenar a cierto tiempo para que vaya a cumplir con lo que se le va a determinar o con lo que yo estoy pidiendo que cumpla, como con su condena. ¿Por qué? Porque si quiere cambiar, ya veremos cómo vaya a cambiar detrás de las rejas. Pos rejas. Pos rejas, vamos. Yo siempre, yo no solo decir que aquí, yo creo que los jueces, creo que ellos son conocedores de la ley. Hombre, que sí. No importa, no importa si es que yo he venido o yo he asumido o yo he venido a declarar que he sido yo quien he cometido ese delito por tal razón. Ahora, si es que hay un artículo de la ley que dice, por haber admitido previamente que soy el responsable de esto, si supuestamente la condena era de 20 años, de 20 años por este delito y por yo haber asumido previamente la culpabilidad, esto permite que se le pueda dejar a 15 años. Tú no eres el juez, tú eres la fiscalía. Por eso, por eso, por eso. Es lo que está diciendo Jesús, eres la fiscalía. Que ellos conocen más que nosotros la ley, lo que tienen que hacer. Bueno, al igual que Paula está diciendo. No sé si en el código penal existiese un precepto igual, pero sí sé que en la Constitución dice que en un juicio nadie debe declarar en contra de sí mismo. Pero en la policía, no sé, ahí es donde viene a haber una contra. Puedes declarar en contra de ti, no. Pero puedes asumir la verdad públicamente, no sé. Y si ya lo has hecho, como lo hacen muchos, un abogado puede coger, por ejemplo, estas imágenes y en un determinado... Un fiscal. Un fiscal o parte acusativa privada, ¿no? Y decir, mira, este señor, que ahora mismo estáis pidiendo la absorción aquí, reconoció haber sido el causante, el culpable. E incluso pidió perdón. ¿Por qué aquí no se le puede condenar por haber asumido la culpabilidad? Eso también está ahí, digo yo. Bueno, la segunda pregunta es, ¿sabes qué? Voy, como ciudadano, le formulo una denuncia a una determinada persona, ¿vale? Voy para velar mis intereses. Así es. Y la policía, su competencia es determinar si aquella acusación es tal cual la formulo y encontrar una razón de acusar a esta persona y elevar posteriormente aquella denuncia a los órganos judiciales. Bien, ¿y si se diese la situación de que la policía, por tener, no sé, muchos expedientes, dice, mira, vamos a hacer un caso rápido, esta persona, vamos a elevar el asunto tal cual ha venido la denuncia y se eleva. Y posteriormente, que ahí está el detalle, se da cuenta que la parte acusada mintió fragmentemente y la parte que recibe la acusación, o sea, yo soy el que acusa, la parte a la que yo acuso es inocente para llegar a algún punto de entendimiento. ¿Cómo verías el papel de la federal? ¿Quiénes realizan las investigaciones? La policía y en ocasiones también la justicia. Ahora bien. Dependiendo de los casos. A ver, si yo voy a la gendarmería y te voy a acusar de, por ejemplo, un posible acto de lujuria, injuria, ¿cómo se dice? A Hilario, por decirlo. Injuria o... Calumnia. Calumnia, que me has calumniado, y yo tengo mis argumentos, ¿vale? Y tú, como la parte acusada, vas y dices, eso no es verdad. La policía ya tiene las dos versiones. Archiva la situación, archiva el caso y lo eleva al órgano judicial. Yo creo que la policía ahí ahora, en ese momento, ya no tiene nada a ver. Pero antes de elevar, antes de elevar, puede mantener la investigación abierta. Sí, la investigación es abierta, está ahí. Yo creo que los datos son los que importan en ese sentido. Ahí es donde voy. Ellos ya tienen... Como ya han elevado el asunto, y ya han determinado que Jesús Cayetano, que acusa a Hilario, por ejemplo, por calumnias e injurías, Hilario parece culpable. Bueno, es culpable... No, ellos no determinan quién es culpable. Pero al elevar el asunto, presentan que, según nosotros, nos parece esto. Ya han dicho, les parece. No están asegurando que es así. Ahora bien, partiendo de la investigación de la policía, se empieza a analizar el archivo en la justicia. Se analiza. Se analiza. Y yo creo que también, tanto el abogado de la parte abusada, como el abogado de la parte defensora. Ahora, a lo que quiero llevar al punto es que, ¿Y si, digamos, un caso que ya está en proceso? Llevan dos, tres años con el caso en el sistema judicial, y tres años después viene la policía y dice, miren, señores, yo creo que cometimos un error, nos valemos por algunas declaraciones, algunos puntos, pero creemos que no es realmente como lo presentamos inicialmente. ¿Cómo veríais el papel de la policía? ¿Bien? ¿Mal? No sé, yo no creo que la culpa sea de la policía en este momento. Yo sé que también, antes de que la policía pueda elevar un caso... Sí, se investiga. ...en los órganos judiciales, Primero, si es que se puede solucionar en la policía, primero, si se puede solucionar, que ellos pueden dar solución a esta situación, se soluciona ahí. La policía solo tiene la potestad, no le da soluciones, de apaciguar a las partes. Mira, hay situaciones que cuando tú vas con, por ejemplo, que alguien te debe algo, supuestamente vais en la policía, se hace eso que, mira, por, no sé, el caramelo tendrás que dar esto. Eso es un carácter de pago. Sí, eso, y es dar una solución. Y hay situaciones que realmente no se puede solucionar ahí. Creo que son situaciones que se elevan al órgano... Claro, ahí hay algo que no está muy... Un punto que no está muy claro. No, es que... El papel de la policía es... Es claro. El papel del sistema policial también está ahí viendo. Mira, hemos visto, hemos visto que, hemos visto que alguien, no solamente aquí, que se detiene a alguien en la policía, sin primeramente ir en eso, cuando viene quizás su abogado por un mal, un mal entendido y tal, va... Se le absorbe. Se le absorbe, paga la fianza y sale. Bueno, el que sí ha pagado algo más que la fianza es nuestro siguiente protagonista y es Pedro Mbá Obian. Nuestro 14 de la selección donó sus dietas de los partidos contra Liberia al orfanato de Malabo. Así es, Jesús. Bueno, como es habitual, una vez que toca lo que es el parón de selecciones, los jugadores llegan a sus respectivos países para disputar lo que son los partidos, ¿no? Después de esos partidos, por ejemplo, como ha disputado un salón, dos partidos contra Liberia, uno aquí en casa y otro en tierras de Liberia, ¿no? Después de estas convocatorias le corresponde a cada jugador una dieta o unos fondos. Pues bien, el centrocampista Pedro Mbá Obian ha decidido destinar sus fondos al orfanato de esta ciudad de Malabo. Y bueno, en representación de Pedro Obian ha estado el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Benancio Tomás, y bueno, también ha estado ahí con las monjas, ¿no? Donde algunos medios también han publicado esto, Gaetano, y entre los comentarios la gente ha aplaudido mucho este gesto del centrocampista. Y bueno, ha venido muy bien también entre la sociedad y los niños del orfanato también han disfrutado mucho, como se puede ver ahí en la imagen, con la camiseta del centrocampista ecuatorguineano. Hombre, estamos hablando de algunos millones. No sé concretamente cuántos millones, pero de millones estamos hablando. Sí, de millones. Bueno, los medios digitales deportivos que más o menos... Están más cercanos a la información. Lo han fijado en tres millones de fondos. En tres millones. A ver... Guapita, ¿qué vas a decir? No, pero el acto en sí, la verdad, es digno de aplaudir. Puedo amanecer aplaudiendo. Me encantan cosas como estas porque ha salvado, está ayudando a unos niños que necesitan de eso. Está ayudando a una capa que necesita de eso, que por eso están en un orfanato. Y la verdad es que esto les va a venir bien para muchísimo tiempo, ¿sabes? Pero yo siempre he dicho que... Y yo no voy a desacreditar ese acto, como he dicho antes, que nadie me malinterprete, pero yo tengo otra forma diferente, muy diferente de pensar las cosas. Yo siempre he dicho que si tú vas a ayudar, que en ese sentido también voy a achacar un poco a los medios de comunicación, si tú vas a ayudar a alguien, porque la ayuda siempre es bien intencionada y todo lo demás, ¿por qué tienes que llamar a los medios de comunicación para que te vayan a grabar? Los medios de comunicación tienen que ser su trabajo de buscar la información. De buscar la información porque esa información es válida. No sé cómo ellos han llegado ahí, si se les ha llamado, si no sé qué y tal, pero yo siempre digo que cuando una persona va a ayudar a una persona, no esperen que un medio... Tienen que llamar a un medio de comunicación para que lo venga a retratar, para que no sé qué, para que no sé qué, siempre y cuando que esta ayuda... O sea, que sea... Que sea algo, que... Que sea algo que... Solo las dos partes. Sea las dos partes. Pero el otro día estuve escuchando un programa, creo que de la radio, de Música a la Carta, estuvo Ricky y Sandra hablando justamente de un acto que realizó también Davido, y decía, no sé si era Ricky o Sandra quien lo estuvo diciendo, que cuando el acto en sí es que la persona se ha acercado y no tenía ni en conocimiento que alguien vendrá a grabarle o no sé qué, que esto es bienvenido. Pero cuando tú ya tienes que ir llamando a los medios, no, venir a firmarme porque yo voy a ir a... Esto ya no... Para mí no es ayuda. Perdonarme, para mí eso no es ayuda. Pero sí, aplaudo este gesto, porque la verdad, como he dicho al principio, no todo el mundo tiene esta capacidad de hacer esto, que él ha hecho un grandísimo trabajo y ha donado a todas sus primas, todo lo que es sus dietas a gente que realmente lo necesita. Bueno, es mi opinión, que nadie me ataque, que nadie me ataque, la verdad. Pero las ayudas en sí son bienvenidas y son dignas de aplaudir. Yo entiendo lo que Paula dice, porque eso también es bíblico, es bíblico porque la palabra de Dios lo dice, que lo que hace la mano derecha... La izquierda no lo tiene que saber. La izquierda no lo tiene que saber. Si la mano derecha tiene que sacar esa taza de aquí para acá, no hay necesidad que ésta sepa que la mano derecha lo está haciendo. Pero lo que ha dicho, Pedro ya ha tenido esta iniciativa, ese deseo de donar, pero él mismo no ha estado presente. No sabemos si es que él es el que llamó, dio esa directiva y cuando se vaya a donar... Puede ser Noel. Por eso, por eso, ¿sabes? Por eso estoy diciendo, puede ser Noel. Por eso he dicho al principio, escucharme, he dicho al principio que el acto en sí me gusta. Es digno de aplaudir, aplaudiría todo el día, toda la mañana, lo que sea. Pero, vamos a ver una cosa, no estaba él. Seguramente él mismo, de haber ido a hacerlo, no habría llamado a los medios de comunicación o no sé qué. Y ahí es donde, no sé si la opinión debería haber tenido, pienso yo, este detalle en cuenta. No, pero... Porque él no más terminado, no sé si incluso llegó a Guinea, después del partido, muy seguro... A Italia. A Italia. Por eso digo... Ahora, él encomienda al representante... Y seguramente lo hablaron entre ellos. Sí, él encomienda... Las certezas... Mira, mi prima dáselo al orfanato de Malabo, ¿vale? Yo creo que yo, en mi ignorancia, pienso que la persona que iba a realizar la entrega... Yo no quería ir directamente a eso. Uno o dos, los mismos medios... Pero bueno... Los mismos medios... Que están muy dentro de lo que es el estamento del fútbol nacional. Que ya sería lo que se tendría que hacer. Yo creo que... El problema es que si se llama a los medios... Aquí Pedro, Pedro queda al marco. Pedro queda al marco. Yo estoy de acuerdo. De hecho, cuando vi la noticia ayer, yo no tenía ese dato de que fue el presidente de la FGFUT quien fue. Ahora, cuando he visto ese dato esa mañana, he dicho... Pero bueno, anyway... Pero yo pienso que al mismo Pedro le viene muy bien, porque él no está aquí en Guinea Ecuatorial, él está fuera. A ver, tú no estás entendiendo lo que estoy diciendo. A través de la publicación del acto de presencia y del presidente de la FGFUT, incluso con los niños ahí, y viendo también lo que son los líderes, y las monjas ahí también, él puede tener la certeza de que su donación ha llegado donde tenía que llegar. Se puede orientar también desde este punto, que es algo muy positivo. Pero tú entiendes lo que yo estoy entriendo. Yo te entiendo. Lo que va Héctor ahora es que Pedro, Pedro Bian, tendrá la certeza. La certeza de que mi dinero ha llegado a la gente a la que yo lo he estimado. En efecto, yo estoy de acuerdo con todo esto, pero sigo yo. Desde ese punto estaría bien visto el hecho de que la noticia se haya hecho eco. Sí, está bien. Pero yo he dicho al principio que en parte suelo echarle un poco la culpa a los medios de comunicación porque las noticias no están hechas. La información es la que se trae en bruto y se trae para venir a hacer las noticias. Tú no tienes que esperar que te llamen para que una noticia salga. Tienes que ir buscándola. Puede ser también el caso este, quiero pensar que es el caso este, que los que están muy ligados a lo que es la Segui Food se hayan enterado y hayan dicho hay algo que puede ser de interés social y nosotros vamos ahí. Esto lo aplaudo. O se han enterado de que Pedro ha donado su dinero y simplemente han estado pendientes en el movimiento. Esto es lo que estoy diciendo. Esto lo aplaudo. Pero si el caso ha sido que se haya amado, eso es lo que no aplaudo. Nada más. Bueno, lo que sí está aquí consensuado es que el gesto, muy bonito, y lo que yo he hecho en falta son estos tiros de larga distancia de Pedro y que acaben en la red, digo yo. Porque no se han lucido de esta manera todavía en la selección, pero intentos han habido. Bueno, se está luciendo en otro sector también. Sí, en otro sector. Eso sí, en el turno de huevo ha estado prácticamente llegando a lo que es un inverno. No ha estado mal, por decirlo así. Se le puede catalogar como húngaro que ha presentado una buena actuación simplemente. Y bueno, en cuanto a lo que es el gesto de la donación, como sabemos, Pedro Obian, no es el único que habitualmente realiza cosas iguales. Porque Benjamín Sarandona es otra de las figuras que siempre está ahí, que siempre está en cuanto a las donaciones, el orfanato. Y lo que a mí personalmente me gustaría es que ese tipo de donaciones también lleguen a otros sectores del país, a otros puntos del país, ya que el país es algo amplio. Tenemos una parte continental y también está en la isla de Anobón y nos vendría muy mal que ese tipo de donaciones lleguen en el interior del continente o en esa isla también. Porque también ahí hay niños o hay personas que quizás necesitan ese calor o esa proximidad con los jugadores de la selección. Bueno, yo lo primero estoy de acuerdo que no se debería concentrar todo por aquí, Malabo y sus alrededores. Por haber hecho una repartición, no solo dejarlo en un... Y por otro lado, estaría bien que primero sea la institución del fútbol nacional que acerque a los jugadores al pueblo de esas otras partes. Es decir, si se empiezan a hacer partidos, mira, son dos partidos, digamos, que vamos a jugar en la siguiente convocatoria, ¿por qué no contra Algeria se juega en bata? Por ejemplo, ¿entienden? Si el estadio está en condiciones, el pueblo estará a gusto de recibir a la selección, ¿entienden? Ya es una cercanía que tienen los jugadores con esa parte del país. Aquí creo que llevamos, si no me equivoco, cinco más años solo jugando en la isla. Pero que no sea en esta ocasión, quizás en la otra. Yo quiero ese partido aquí, quizás, quizás. Pero hubo unos momentos en los que los partidos, creo que durante la CAN que organizó Guinea, ¿verdad que sí? Sí, los partidos que se jugaban en bata, se ganaba y luego cuando se trasladó aquí es cuando se vio la pérdida. Vamos a ver una cosa, pero tampoco es que... Mira, a lo que quiero llegar, aunque fue una de las cosas por las que Emilio estaba molesto, que hay estadios prácticamente en toda Guinea Ecuatorial, estadios nivel CAF. En Mongomo, Evideín, Bata, Malabo. Bata, Malabo. Pero simplemente se está jugando solo en Malabo. La gente de esa parte del país quiere ir al estadio a ver. Quieren disfrutar. Quieren recibir, por ejemplo, en Evideín, Con lo que el estadio de Bata suele estar y en Ebibeín, recibir a la selección. Y yo te aseguro, si se dice que la selección va a jugar su próximo partido, digamos, en Evideín, tanto los de Mongomo, los de Bata, los de Bata, todos van a ir. Porque hay una facilidad de movimiento. La región continental es más ancha, es más amplia. Y una facilidad de movimiento. Si se dice que es en Evideín, todos van a ir para ahí. Y es una forma de hacer turismo, incitar al turismo. Y es una forma de mover la economía en lo que es la región continental. Y que no sea centralizada. Ahí está. Porque me acuerdo, creo que era Alacán de Camerún, después de que vinieron, creo que hicieron un tour como en la región continental. Sí, sí. Y la gente lo disfrutó. Lo pasó muy bien. Eso también es bueno porque, sinceramente, no es lo mismo ver un partido, un partido de la selección por la tele. Que todos ya estamos enamorados de la selección. Que tú lo veas así. Que tú lo veas así. El ambiente así. El escuchar los comentarios de la persona que tienes al lado. La verdad, tiene otro aire, otra cosa. Bueno, un gran gesto de parte de Pedro Bian, realmente nuestro 14. Y que estos gestos vayan a los niños y que los niños sean realmente los consumidores finales de este tipo de acciones. Para nosotros es aquí simplemente de aplaudir y de conocer el gesto. Y teniendo en cuenta lo que dice Paula, cuanto más discreto o discreta sea la acción, más fuerza tiene cuando la gente se entere. Terminamos momentáneamente aquí lo que es la actualidad para poder seguir con otra cosa, Héctor. Sí, y así llegamos con esta capeta de actualidad correspondiente a la jornada de hoy viernes y ahora damos paso a lo que viene del programa también. Se harán los tips, pero después, después de lo que es esta breve, pequeña pausa. Que nos la merecemos. Es viernes, que este espíritu siga up, up, up. Bueno, ahora nos toca ir con los tips y en los tips vamos a hablar de los alimentos para la vista. Todo tuyo. Gracias, gracias. Jesús, equipo, de igual manera, buenos días, audiencia. Vamos a ir con la sección de los tips porque vamos a hablar un poquito o hacer un recordatorio de más para esos alimentos que nos ayudan para la vista. En muchas ocasiones los niños, hemos hablado en muchas ocasiones de que los niños no tienen que estar expuestos en lo que son las pantallas, pero no nos vamos a adelantar porque obviamente tenemos que darle paso a la sección. Alimentos necesarios para que la vista sea óptima podamos ver sin necesidad de que se nos aparezcan lo que son las cataratas, miopía, sensibilidad a lo que son la luz, los radios solares y demás para que no acabemos con lo que yo estoy llevando ahora mismo que son las gafas. Vamos a ver un poquito el video y regresamos en nada. Continuamos con estos alimentos ricos para lo que es nuestra salud visual. El tercero son las espinacas. Al igual que los anteriores alimentos beneficiosos para la visión, las espinacas ayudan a prevenir patologías asociadas a la edad. Además, favorecen la protección de los ojos frente a la luz solar y las cataratas gracias a la luteina y saxantina, antioxidantes que la componen. Además, al ser rico en carotonoides ayuda a prevenir el cáncer. Cuarto, brócoli, gran aporte de vitamina C. Es uno de los superalimentos más conocidos. Esta verdura nos ayuda principalmente a proteger la vista del sol por su abundancia en vitamina C, agua, fibra y pocas calorías. Los estudios científicos han demostrado que el consumo diario de brócoli puede llegar a aumentar hasta en un 30% la densidad del pigmento macular del ojo. Es una parte fundamental situada en la retina para poder percibir los colores y el movimiento. Además, comer brócoli ayuda a reducir nuestro colesterol y a aumentar los niveles de hierro. Por todo ello, es considerado uno de los alimentos buenos para la vista. Quinto y último, los arándanos. Los arándanos son un tipo de fruto que nos ayudarán sin duda a conservar nuestra salud visual. Entre otras propiedades como la prevención de piedras en el riñón o la incontinencia urinaria, aumentan de igual manera nuestra habilidad visual. Este fruto contiene flavonoides, una suerte de antioxidante que previene la acumulación de los radicales libres causantes del envejecimiento de las células oculares y lesiones internas del ojo. Otros frutos similares pueden ser la frambuesa, la mora o la uva. Estos alimentos esperamos que los podáis tener al alcance porque son imprescindibles para nuestra salud visual. Con eso, que tengan un excelente día y que lo disfruten al máximo. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana de lunes y bueno, nosotros seguimos aquí hablando de estos alimentos a base de lo vegetal que hemos podido ver frutas, hemos podido ver verduras que nos ayudan máximamente a lo que es nuestra vista. recuerden que es la vitamina que ayuda de manera óptima a lo que es la vitamina A. Entonces, la mayoría de lo que son esos alimentos contienen esta vitamina que es imprescindible para que nuestra vista esté en buen estado de salud. Hemos visto por una parte lo que son las espinacas, todos quienes más y menos han comido lo que son las espinacas y sabiendo de antemano que es beneficiosa para lo que es la salud visual, pues ya tienes que tenerlo más que nunca en tu cocina, en tus comidas, en tu dieta. También hemos visto lo que son los brócolis, dijimos que los niños, los mayores incluso, no les encanta mucho esta verdura. ¿Por qué? Porque no sé si porque la ve rara o porque no la ven comestible, pero el brócoli es interesante y tiene bastantes propiedades para lo que es nuestro organismo y si en lo que la vista se refiere viene a dar este plus, pues que más que menos lo tiene que tener en casa, sí, es verdad que lo que es nuestra sociedad es un tanto costosa lo que es el kilo es un tanto costoso, pero es importante saber y recordar que el brócoli es muy pero que muy importante para nosotros y tenemos que tenerlo una vez más en lo que son nuestras cocinas y para terminar con lo que son nuestros alimentos también está lo que son los arándanos, si es verdad que lo que es nuestra agricultura no se puede apreciar, pero sí en los supermercados de nuestra sociedad, en nuestra ciudad, se puede encontrar lo que son los arándanos en cualquier supermercado que tú puedas dirigirte, sí es verdad que son un tanto costosos también, pero si no hay nada más, no hay nada costoso cuando es que queremos preservar lo que es nuestra salud en nuestro organismo y si es con uno de los cinco sentidos, pues muchísimo mejor para que no acabemos teniendo lo que son cataratas, miopía o sensibilidad a la luz de la luz solar o la luz artificial, que ahora mismo intento mirarlo, no puedo imaginaos, yo no quiero que estéis en la misma línea que yo, chicos, alimentos que son beneficiosos para lo que es nuestra vista, algunos de vosotros, además de que ya los hemos traído aquí, se decantaría por uno que otro, ¿el brócoli? Hilario, todavía, los tíos se van a terminar convirtiendo en una obsesión, Hilario, hasta que mis compañeras, no, pero si ya tienes la solución, te hemos dicho que solo es comprarlo y traes y lo que pagamos, bueno, en primer lugar para lo que es el billete, ¿no? ¿Pueden hacer lo que cuesta? No, ¿Me pueden hacer que el maná? El gramo no sabes cuánto cuesta, por eso, pero ya te digo, ya te anticipo que cuesta lo suyo, querido amigo. Vale, yo, como he dicho, brócoli, porque a men le que es bueno para mantener bien nuestra vista, también he escuchado en el reportaje que dice que reduce también el colesterol, o sea, si ya es un uno, uno por dos, ¿no? O uno por dos, o sea que... Dos por uno, uno por dos, si es dos por uno, yo creo que, yo creo que más que nunca, ahora que he vuelto, he vuelto a escuchar y conocer las propiedades que aporta, pues, bienvenido sea, pero mi deseo se va a cumplir, yo pienso que mis compañeras algún día me van a hacer... un día de estos cuando estés en un supermercado te va a llegar como una luz y así. Mira, estoy aquí y seguramente hay brócoli. Yo quiero que al principio te lo preparen. La cuestión es... ¿Qué necesita un iniciador? En ese caso, una iniciadora. ¿Cómo lo quiere probar? Porque yo cuando quiero comer algo, hago lo que sea para comerlo. O sea, mueva tu cuenta de banco. Así es, así es, tan fácil, tan fácil, y luego yo te lo preparo como quieres. Mueva tu cuenta de banco, ¿vale? Bueno, al ritmo de lo que son los tips, realmente la importancia aquí es, según mi humilde opinión, que comamos a conciencia. O sea, que sepamos que por alimentarnos de esto, de esto y lo otro, vamos a ganar un aporte vitamínico para poder fortalecer o reforzar, yo qué sé, el sistema inmunológico en general, pero particularmente según lo que vayamos comiendo, nos ayuda al tema de, por ejemplo, la visión. La zanahoria es la más extendida en conocimiento que ayuda a lo que es la salud visual en este caso, pero la lista puede ir mucha más larga. Y entre algunas de ellas, a lo largo, no sé si esta o la semana pasada, Paula, ¿está o con...? Paula, es esta semana, ¿no? ¿O la pasada? ¿De qué cosa? Los alimentos que ayudan a la vista. ¿A la vista? Sí, hubo un... ¿Cuál fue la semana pasada? La semana pasada. Una consecución de días hablando parte por parte de diferentes alimentos que ayudaban a proteger la vista. Y realmente tenemos que ser conscientes, estar conscientes en eso. Miren, aparte de lo que son, como ella ha puesto, arándanos, espinacas. Ahora, espinacas, está brócoli. También hay algunos pescados que nos ayudan a proteger la vista. Está el famoso o la famosa zanahoria. Vamos a ir a por las... como ella ha dicho, espinacas. ¿Por qué? Alguien preguntaría por qué comer espinacas. Ella lo ha razonado en algún punto. Y yo te diría porque contienen luteína y seaxantina, antioxidantes que protegen los ojos de la luz dañina. Por ejemplo, el pescado graso que al no tener salmón dicen que podemos ir a por la sardina, que son ricos en ácidos grasos omega-3 que pueden ayudar a prevenir la degradación la degradación, la degeneración macular. Nueces y semillas. Nueces tenemos, ¿no? Son más bien frutos secos. Frutos secos. En general. Dicen que estas son buenas fuentes de omega-3 y vitamina E. Los cítricos, naranja, limones, pomelos, ya sabemos que son ricos en vitamina C que puede reducir el riesgo de cataratas. Pues viene muy bien. Fíjate, al final nosotros mismos consumimos alimentos que no sabemos en el fondo que lo que aporta a nuestro organismo, pero documentándose más uno se da cuenta que, mira, comiendo habitualmente lo que es el limón o alimentos cítricos, uno también le genera esas cosas positivas a la protección de lo que es la vista, ¿no? Están esos puntos ahí. Y además de la alimentación, uno mismo también debe ser consciente del cuidado de su vista. Eso lo digo a mí mismo en primer lugar, puede ser basarse en lo que es alejarse del móvil, no tener el móvil en muchas ocasiones. Y ya que estamos en un fin de semana, muchos padres suelen tener, no, como estamos en un fin de semana, ala, a tener el móvil, la tablet, el ordenador. Y todo eso al final nos daña la vista, porque tú imagínate estar ahí varias horas con el ordenador viendo una película de, por ejemplo, una serie que te va a durar unas cuatro horas estando ahí al pendiente con los ojos pegados en la pantalla, hombre, ya te estás haciendo un daño, al menos tómate un break, un descanso, vas, tomas alguna que otra bebida o algún que otro café, te relajas un poco, incluso puedes descansar, tomar una siesta y bueno, luego regresar, porque si lo haces de forma consecutiva, obviamente te estás dañando. la exposición de la vista y no es lo mismo que tú estés mirando la pantalla que, digamos, hay una proyección en la pared, no es lo mismo. Y es que estás directamente con lo que es la pantalla ahí y no tienes una lente que te pueda ayudar a que esa luz de la pantalla no te dé directamente a lo que es la vista. Chicos, yo creo que os ha quedado claro. Y a mí me queda claro la razón por la cual me gusta la sardina. Ya, porque es un pescado. La razón por la que a mí me gusta la sardina. Bueno, de hecho, yo lo dije en su momento, a mí no me gusta nada el salmón, pero la sardina, yo creo que es de mi preferencia, no la sardina que tengo que trabajar antes. Bueno, no la sardina que tengo que trabajar antes. Me encanta. Mira, también dentro de esa lista que ya vamos terminando está el pimiento rojo. El pimiento rojo. La gente lo utiliza por, no sé, el tono de picante, ¿no? Y el buen color que le da, pero no todos somos conscientes de lo que nos puede aportar. Y dicen que son excelentes fuentes de vitamina C y antioxidantes. Vuelven a mencionar el brócoli. Cada vez más hay una razón que tiene Hilario de comer brócoli. Pero, ¿por qué brócoli? Dicen que contiene luteína también, sextantina y vitamina C. Todos beneficiosos para lo que es la salud ocular. Para terminar, recomiendan la yema del huevo. O sea, el huevo en general, la yema en particular. Que dicen que es rica en luteína también, sextantina y zinc, que son importantes para la salud de la retina. así que no sé si hay que hacerlo en poco hecho, crudo, o consumirlo simplemente. Bueno, también... Pero el huevo, el huevo este con el frito, sí, el frito que solo tienes que romperlo en la sartén. Es muy rico porque te da muchas propiedades que cuando tú comes un huevo cocido, o sea, un huevo duro o un huevo revuelto, no te puede dar. Así que el huevo frito, sí, el huevo frito, es muy bueno para la salud del organismo y también yo creo que la yema en sí la estás comiendo cruda y ayuda. ¿Cura? Sí, es casi cruda. A mí me encanta. Yo no lo veo. Casi cruda. Ah. Casi, ¿qué quiere decir? ¿Poco hecho? No sé si es poco hecho, pero la solo come casi cruda. Así. El huevo frito. Ese punto blanquecino, ¿verdad? No, el blanquecino. La yema, el núcleo, Sí. El núcleo, o sea, no sé si es amarillo o nada. Del amarillo. Depende de cómo se venden el huevo. Bueno, señores, también nos recomiendan maíz. Nos recomiendan maíz que contiene antioxidantes y que protegen la vista. Os anticipo una cosa antes de que te vayas, que ya te quieres ir. Sí, a mí que me gusta. Tenemos noticias de última hora acerca del caso Emilio Zue. Y Dani nos va a venir a poner al tanto exactamente de qué se trata. Porque aquí la cosa está que dónde está y por qué no está llegando Emilio Zue. Así es. Terminamos. Sí, terminamos. Nos tenemos que sentar porque nos ha llegado efectivamente esa noticia de última hora y tenemos que acomodarnos porque tenemos que escuchar esa información de lo que nos viene a contar Dani. Bueno, los colegas tienen que poner a Dani todo lo que es necesario porque desde el minuto, desde el segundo uno tenemos que estar escuchando perfectamente lo que nos va a traer Dani. y con ello le decimos vamos a tomarnos una pequeña pausa publicitaria puede ser y regresamos en nada. Ahora, ahora mismo no se vayan no se muevan las noticias acerca de Emilio Zue. Decía antes de esa pausa repitiendo la información que noticias de última hora acerca de la selección que afectan directamente al capitán Emilio Zue y prácticamente también a lo que es la Fegifut. Y por eso está Dani Candambu con nosotros esta mañana que no es jueves no es lunes. Dani, ¿cuáles son las noticias? Primero, buen fin de semana, buenos días y estamos todos ansiosos por saber mira la cara del pobre Hilario. Bueno, primero que todo muy buenos días es un día para mí atípico yo siempre estoy por aquí los lunes y los jueves pero bueno dada las circunstancias y la información que envía la Federación Ecuatoriana de Fútbol a través de sus redes sociales bueno, les quiero comentar voy a leer un poco ante la Federación Internacional de Fútbol Asociación FIFA durante esta visita realizada de forma híbrida la Fegifut como ya interpuso ante la Comisión Disciplinaria de la FIFA ha reafirmado ante el Comité de Apelación para que revocaran la resolución de número X de fecha 4 de mayo del 2024 del Comité Disciplinario de la FIFA mediante la cual se sanciona a Guinea Ecuatorial y al futbolista Emilio Enzué de 6 meses sin poder participar con la Asociación Española de Fútbol y una sanción a la Fegifu consistente en retraerle 6 puntos conseguidos como se evocó a ver hasta lo que entiendo es una vista de petición de retirar el castigo a Guinea Ecuatorial y hasta ahora no hay una respuesta no hay una respuesta pero teniendo en cuenta que no había ninguna información real o hasta ahora concreta lo más importante es que ya empezó el tema del juicio por eso esta visita o este juicio de forma híbrida para que hubiera ese contacto entre el jugador la Fegifu y también los miembros de la FIFA hasta ahora se sigue esperando realmente el verdadero por llamarle de cierta forma el verdadero castigo si se le va a la Guinea Ecuatorial o realmente se va a apelar pero ¿cómo pinta la situación? ¿cómo pinta? ¿cómo castigo más? no, hablamos en el sentido de que si se mantiene digamos la decisión de la FIFA que ahora mismo son 6 puntos y que Emilio siga pagando hasta ahora se mantiene digamos eso ahora la Fegifu prácticamente ha recibido esta visita o ha tenido este juicio para poder por lo menos saber hasta qué punto está la situación y cuándo se puede resolver este conflicto entre la Fegifu y también la FIFA o sea información ya está la información está de que se están reuniendo de que ya hay pasos porque anteriormente no teníamos ningún tipo de información y la gente estaba a la expectativa de qué pasa con Emilio qué pasa con el tema de la Fegifu qué pasa con el tema de los puntos que al final están allí que son puntos que se necesitan y puntos que bueno que de una u otra manera si los tienes te motivan y si no pues también tienen y es que la situación ahora mismo está en que Emilio Zuey ha cumplido con los seis meses que le impusieron bien nosotros pensábamos que después de los seis meses Emilio podía directamente después incorporarse bueno antes antes de hacer la formalización de su traslado ahora no sé hasta qué punto está si se puede hacer este paso o se mantiene que Emilio Zuey por ahora no puede ni con Guinea ni con la asociación española bueno según la información que estamos leyendo allí aún no se puede no puede ser convocado por decirlo de cierta forma con la selección y participar seguramente de los partidos que vienen o que vienen en el mes de noviembre entonces seguramente en un par de días seguramente se sabrá con exactitud qué va a pasar según el comunicado que acabamos de leer y que hace más de bueno 30 minutos más o menos la federación ha subido esto a través de las redes sociales yo quiero pensar que se está llevando a cabo este juicio de forma telemática para poder eliminar lo que ha sido la sanción de Emilio Zuey y que nos darán poder tener sus seis puntos que tenía previamente porque pero esta es la petición realmente de la federación de Católica Sí porque los seis meses ya los ha cumplido eso es lo que quiero eso es lo que no entiendo en noviembre si es que aceptamos la decisión que bueno ya se ha sancionado a Emilio y ya se ha perdido la selección con los seis puntos ahora mismo lo que se tendría que hacer es el proceso de la documentación oficial de Emilio Zuey que venga de forma oficial y de forma positiva también lo que está escuchando lo que está escuchando es que la federación quiere que se elimine el castigo que se elimine completamente ¿qué castigo? si él ya ha cumplido el castigo no, no, no seis puntos eso sí pero el castigo de Emilio ya se ha cumplido y ellos están la FIFA perdóname se está se está retrasando bastante con que dé a la para que pueda hacer el trámite para que Emilio se incorpore a lo que es la selección ya se están ya está pasando el tiempo yo no sé si os preocupáis no os preocupáis por eso pero yo me preocupo por eso si el objetivo si el objetivo de la presencia de la FIFA haya ahora mismo recuperado los seis puntos viene muy bien para nosotros porque con esos seis puntos los que ya teníamos prácticamente ya tendríamos todos nos afectan exactamente dos puntos nos quedan exactamente nueve y teníamos casi medio en el próximo mundial la petición es más por el tema de los seis puntos pues está bien y ojalá pues que se pueda que podamos contar con esos seis puntos porque al final también nos daría un respiro en lo que tiene que ver con la clasificación para seríamos segundos para el mundial claro hay una sola pregunta que tengo la FIFA estaba esperando primeramente que Emilio cumpla cumpla los seis meses para no yo creo que en alguna oportunidad perdón que te corte en alguna oportunidad hablamos aquí que la federación ya había hecho su trabajo el trabajo en el sentido de poner la documentación y de hacer la apelación con la FIFA ahora ellos se esperaban que la FIFA es sí como hasta ahora por eso aquí se ha leído que la FIFA ya prácticamente ha mantenido esta reunión con ellos la FIFA sí que ha citado a la federación incluso con el mismo Emilio Enzue para ver y resolver digamos el tema entonces ya no era cuestión de la FIFA y estaban esperando simplemente que se lo citara como ayer pasó y bueno esperemos que todo se pueda resolver que se pueda resolver favorablemente claro que se resuelva es la idea y consiguientemente por favor que esta información siga fluyendo y que la FIFA yo estoy en el punto de faula que los plazos o los tiempos de la FIFA son muy amplios si se tiene una primera reunión o una primera vista después de seis meses y fracción ya debería haber algo imaginaros que se vuelva a tener la siguiente fecha para poder no sé encaminar a una posible decisión final ya sabes como son cuando ya depende de terceros por decirlo de cierta forma esos temas burocráticos al final siempre son así si tienes que esperar tienes que esperar o sea puedes tener el afán de querer resolver una situación pero depende de otro entonces ellos sabrán en qué momento es cuando podrán digamos dictaminar por decirlo de cierta forma digamos la sentencia por llamarlo así y ahí sí que apoyo digamos en ese caso al tema de la feguifú porque ya no depende de ellos depende de lo que la FIFA ya si ya han empezado dando ese primer paso yo pienso que se va a agilizar seguramente y seguramente las sensaciones habrán sido positivas yo creo bueno por otra parte viendo el procedimiento de la FIFA yo creo que fue precipitado precipitado porque digamos que al no al haber la posibilidad de no ser un paso contundente y firme inamovible yo creo que se precipitaron en quitarle los seis puntos a Zalán y adjudicarlo a otras selecciones con las que ya se había enfrentado entonces ahora digamos que le devuelven los seis puntos a Zalán el video de ellos mismos sabrán cómo lo van a hacer con las otras selecciones ahora mismo están ilusionadas porque tienen por victoria los partidos contra Guinea cuando Guinea ganó en el campo ahora sacarle esos tres puntos es quitarle la ilusión es jugar eso ya es asunto de ellos mismos pero si se tiene que devolver los seis puntos a la selección pero ya no es cosa nuestra a ver vamos a ver no es culpa nuestra en el fondo saben que no son sus puntos por eso te digo que al final esto es un juicio sabes y como te digo voy y repito a Jill la federación ya no tiene nada que ya no tiene nada que hacer tiene que esperar lo que diga la FIFA porque la FIFA también tiene que reordenarse y saber de qué forma va a devolverle digamos los puntos a Guinea y saber cómo hace con los puntos repartidos porque al final yo creo que eso es un revuelo ahí que ellos mismos sabrán cómo resolverlo como dice Paula yo creo que es así entonces para nosotros lo más importante es que nos devuelvan los puntos así es ahora ahora no estoy en la posición de como los otros que ya están ilusionados por ejemplo nosotros detenemos los puntos ¿qué estás pensando en ellos? ¿y ellos están pensando en nosotros? no, no mira estoy hablando en el proceder de la FIFA ese proceder de la FIFA ellos mismos seguramente se habrán cometido después de todas las vistas de las solicitudes de apelación de la de Guinea Ecuatorial o la CEGIFUT decir mira tras culminar con todos esos procedimientos ahora si es castigar a Guinea Ecuatorial es cuando se efectúa el castigo y se adjudican los puntos de forma determinada a las otras elecciones pero no está siendo el caso de ahí que yo digo que se juegue con la ilusión de todos por una parte la de Guinea Ecuatorial yo solo pienso en Guinea Ecuatorial selecciones ahí hablo de un procedimiento precipitado sinceramente al igual que Paula la verdad eso es cosa de ellos mismos la verdad ellos tampoco pensaron en nosotros cuando yo creo que se ilusionaron se ilusionaron con esos puntos no pensaron en nosotros ahora bien tú estás diciendo que la FIFA ha tomado una decisión precipitada ahora bien y se apela y luego se nos devuelvan los seis puntos yo festejaré nos lo devuelve entonces yo festejaré si es que ellos mismos se quieren ilusionar y estar de mal humor porque les han sacado el punto eso ya es cosa de ellos porque hemos visto durante la CAN que ellos nunca nos han apoyado en los partidos en el turno de juego González ganó a las dos selecciones yo no sé por qué tienen que ilusionarse ahora si saben que la sentencia que no pasen pero que no se ilusionen como están diciendo que en el turno la situación sigue abierta también de esta manera a mí se... ahí habló de la precipitación de efectuarle un castigo ¿cuál? Sala bueno yo creo que a mí me gusta la información primero que todo ilusiona en el sentido que pasamos muchísimo tiempo aquí navegando hablando discutiendo vos preguntándome a cada rato qué pasa con el tema Emilio Emilio y hoy escuchar que... bueno primero que todo ya terminó los seis meses que le interpusieron ¿no? y que hoy se estén pidiendo digamos el tema de los puntos que ya se hayan reunido que más o menos haya una cierta información sobre su caso yo creo que es bueno porque al final deja ver que que de una u otra manera se estaba trabajando se está trabajando sobre ese tema y al final el fútbol hoy en día se está convirtiendo a nivel del país y la selección en algo muy de todos entonces aquí la gente está muy ilusionada con todo lo que vaya a pasar con... no solamente con Emilio sino con la selección en general así es en resumidas cuentas es como ecuatoguíneano como es zalanguero yo espero que deseo deseo yo que la solución final sea favorable para nosotros pero eso no me quita tener la visión de haber visto o haber estado en la situación la FIFA en este caso de tomar precipitación a la hora de determinar el castigo a la federación y al zalang en particular y con eso Dani muchas gracias nosotros nos vamos a meter ahora mismo con lo que es el tema del día que también viene candente realmente qué pasa con el tema del arroz en el mercado qué pasa con el tema del arroz hay de los sacos que costaban 6.500 6.500 hoy en día o alguna persona lo puede encontrar a 10.000 francos tranquilamente algún punto un poco más elevado un poco menos 7.500 8.000 y ahí es donde está que si uno de esos saquitos cuesta 10.000 imaginémonos de esos de 25 kilos pero realmente cuál es el problema ahora no hay o simplemente hay y se está controlando la venta de lo que es el arroz para seguir sacándole más rentabilidad nosotros después de la pausa volveremos y empezaremos a abordar acerca de la situación del arroz en los mercados de Guinea Ecuatorial el arroz es de esos alimentos que no faltan en la dieta del ecuatorguiniano realmente no faltan una de las guarniciones favoritas de muchas familias hasta ahí bien sin embargo desde que la situación del arroz se dio el coste de vida de muchas familias seguramente ha cambiado por el simple hecho que algo que comprabas a 5 mil tal vez 5 mil 500 6 mil habías asumido ese presupuesto ahora lo tienes que comprar a 10 mil que es el precio más alto que hasta ahora se ha visto el pequeño saco de arroz de creo que si no me equivoco 15 4 kilos y algo no llega al 5 por ahí señores es una situación real que se está viviendo en los mercados actualmente y el coste de vida de muchas familias como digo ha cambiado bueno ya han escuchado la voz de patricio que ahora mismo se acaba de incorporar a la mesa de buenos días guinea vamos a saludarle y de paso empezar a comentar el tema del día patricio buen día buen día hoy estás mejor de voz que ayer no tanto bueno porque estoy tomando estoy constipado y no es normal que dices que mejor porque yo pensaba que estaba te escucho mejor te escucho mejor bueno señores hay imágenes hay recorrido hay incluso reportar piezas que han hecho algunos que otros compañeros haciendo el recorrido tanto en la basería si en algún que otro punto de venta donde se pueden encontrar los precios del arroz y se ha llegado a la conclusión que el precio del arroz hasta ahora no se ha restablecido después de todo lo que se ha dado señores que es lo que está pasando que el precio del arroz esté incluso ahora mismo en los 10.000 francos se hace el pequeño saco bueno en este en estos casos yo soy muy pesimista para muchos pero para mí mismo creo que estoy en el buen camino sigo manteniendo que no hay crisis de arroz o no debería haber crisis de arroz la crisis es cuando falta totalmente el arroz hay una gente que están comerciantes que están abusando y el mismo guineo ecuatoriano desgraciadamente nosotros empezando conmigo no nos acabamos de sentir que estamos en nuestro país desde cuando el arroz es el único alimento la única guarnición no sé cómo lo hay llamada es una de las favoritas sí que dicen como favoritas y tal es decir si falta arroz nadie va a comer no creo no creo que haya alguien en general ecuatorial que porque falta arroz pueda morir de hambre en este caso para que sea crisis debería ser tal que es lo único o lo más importante que se come pero patricio vamos al punto de que está pasando que el precio del arroz esté como está ahora mismo está pasando yo repito que nosotros no nos auto valoramos a nosotros mismos estas cosas no pueden pasar en Camerún en otro país yo he estado yo hablo de los países que por lo menos yo he estado donde hay plátanos sobra donde hay malanga donde hay ñame donde hay fufú donde hay maíz que también acompañan a la comida donde hay bonieto donde la biocató y todas estas cosas me acuerdo por experiencia que yo viví yo trabajaba en una fábrica de azúcar en Camerún allí también se fabricaba arroz en Camerún cuando los precios los comerciantes quieren manipular a la población alzando los precios de las cosas ellos tienen una decisión única la gente dice nosotros no vamos a morir por comer arroz vamos a comer otra cosa entonces el comerciante obligatoriamente tiene que ajustar el precio conforme a la disposición la situación que se está dando con el arroz en parte es por culpa del pueblo ecuatorianiano porque yo no sé desde cuándo yo repito desde cuándo si no se come arroz el arroz empezó con un kilo a ciento y pico en este régimen de la guinea mejor no voy a decir del régimen anterior desde cuándo el kilo de arroz llega a mil francos o a 500 francos más fuera verdad o sea a pesar de que hemos sido conscientes hemos estado ahí viendo cómo se va creciendo el precio del arroz hemos seguido consumiendo hemos seguido aceptando conformarnos somos tan conformistas y nosotros somos parte del problema sí nosotros mismos señores Hilario Paula Héctor ¿qué pensáis? ¿qué está pasando que el precio del arroz siga estando tan disparado? bueno es cierto que el tema de la voz viene desde hace unos meses atrás donde incluso las autoridades competentes también pusieron mano hicieron de su parte y ahora bien en cuanto a lo que es el precio en sí el alza del precio que estamos tocando hoy en día hay que preguntarse primeramente cuánto lo adquiere este avacer o este minorista como siempre le llamamos aquí porque si el minorista lo adquiere a un precio elevado él también automáticamente va a incrementar su ganancia y de ahí nosotros que somos la población cuando venimos a comprar encontramos que la voz ya tiene su precio desde ahí partimos desde la raíz el mayorista en sí qué procedimiento tiene previamente antes de adquirir lo que es el arroz cuánto coste le sale este procedimiento para que pueda implementar este precio tan elevado que a su vez el minorista cuando llega por ejemplo no sé cuánto lo llevan pero por ejemplo si él lo compra a 8 mil obviamente va a poner un 2 mil encima para tener una ganancia ahí y cuando nosotros venimos lo compramos a 10 mil ya lo vemos muy alto y esto es lo que pasa concretamente lo que pasa de mi punto de vista y ahí también entra el punto de Patricio que si no está el arroz tenemos muchas alternativas hay que reconocerlo aquí tenemos un suelo que cualquier fruto que pones obviamente sale automáticamente pero es verdad hay que conocer también que nosotros a nosotros nos gusta el arroz no todos los días vas a comer plátano o fufú algún que otro día cuando llegas a casa algo cansado y todo lo demás quieres hacer algo rápido pues pones un arroz frito y tranquilamente es que es esto ¿por qué se está viendo que el precio del saco de arroz se ha disparado? no lo sé solo los mismos que están vendiendo ese alimento de primera necesidad los mayoristas y los minoristas los mayoristas sobre todo porque los minoristas no pueden ir a poner un precio así sin más van a poner el precio de acuerdo a cuánto han comprado antes el producto donde el mayorista entonces los mayoristas son los únicos que nos sabrán decir cuál es el origen o la razón por la que ellos están poniendo el precio del arroz tan disparado de esta manera pero sí es verdad que venimos hablando del caso del arroz meses atrás se han visto que gracias a lo que han sido las quejas de la población que se ha incrementado lo que ha sido el precio del arroz se han visto otros problemas acordes a lo que es este mismo arroz por lo que si se puede solucionar lo más rápido posible pues será bienvenido porque al fin y al cabo la población es el consumidor final y es el que máximamente es el que está haciendo es el que está adquiriendo este alimento de primera necesidad puede ser que el hecho de que ellos lo importen al país les está resultando difícil es algo que se puede solucionar con el gobierno si es que les está resultando un tanto costoso pero si es que ellos se quedan solamente en subir los precios del arroz el gobierno no sabrá por qué lo están haciendo y seguirán habiendo quejas día tras día porque la gente se está quejando de lo que es el precio del arroz puede ser el hecho de que papá patricio esté diciendo que hay otras alternativas podría ser una forma de que la gente diga como no como han subido el precio del arroz pues nosotros nos vamos a decantar por otra guarnición que no sea arroz y que ellos mismos se queden con su arroz y que no van a vender puede ser pero esto no va a cambiar créeme que eso no va a cambiar que la gente que esos mayoristas no sigan subiendo el precio del arroz porque sabrán que habrá gente que vendrá a comprarlo este es el problema es que ellos no lo van a cambiar se tiene que saber puede ser una solución a la supuesta crisis del arroz puede ser una solución pero yo os digo nadie compra un producto para quedarse con él sobre todo los comerciantes cuanto más rápido se ventile el producto mejor mejor para él o para ella ahora si se forma digamos un bloque los ciudadanos de Malabue ya no compran arroz de cada 10 ya va uno ellos mismos van a darse cuenta que por el tema del precio no se está comprando pero te digo yo que no lo van a bajar no lo van a bajar por la sencilla razón que porque no conocemos al fin y al cabo si digo yo no voy Héctor yo tengo lo suficiente para comprar y él va a decir mira si no viene uno vendrá uno o dos vendrá otra persona pues yo estaba diciendo que se tiene que mirar el origen por el cual se está subiendo el precio del arroz es que ese suele ser el problema seguramente yo quiero pensar que para que ellos importen el arroz a Guinea les está resultando difícil y ellos no hablan porque al fin y al cabo el ejecutivo siempre busca maneras de solucionar una situación o un problema pero si ellos no hablan que esta es la situación que está viviendo ellos el ejecutivo el ejecutivo no va a salir a resolver este problema y quienes siempre dan la cara a la población y ya parece que la población está acusando a las empresas mayoristas hombre que tendríamos que acusar porque somos al final es lo que estoy diciendo ya va a parecer que están acusando y la población no está acusando simplemente está viendo una situación que no les favorece yo estoy en la misma línea que Pablo yo creo que para erradicar un problema primero se debe conocer el origen claro el origen es lo que hace para que nosotros podamos tomar la dirección para poder dar solución a una situación aquí lo que yo apelo también al igual que Paula yo creo que sería necesario sobre todo a los mayoristas porque al fin y al cabo la población es la que va a comprar el producto que ellos ofrecen sea un minorista que va a comprar pero la gente final o los generadores finales que adquieren ese producto es la población entonces si es que tienen que yo lo llamo así porque es brutal el precio que ahora mismo se está registrando para adquirir lo que es el arroz porque de 5.500 que costaba este saquito había 4.000 también de 4.000 a 10.000 es que es demasiado ahora si es que tienen que ponerlo así al menos que pasen que pasen por los medios de comunicación para dar una explicación así así los encargados a la ciudadanía que mira a partir de ahora el precio del arroz será tanto por tal motivo este es el motivo pero es que siempre hacen lo mismo si la población ya está acostumbrada a comprar un producto a 5.500 no es lo mismo aumentar un 500 que sea 6.000 a venir a llegarlo a 10.000 eso es un escándalo si no me equivoco en cuanto a lo que es el incremento si hablamos de un 5.500 ahora a 10.000 estamos hablando seguramente de un 45% de incremento esto es un escándalo o sea y yendo un poco más yo sinceramente hago mirar las palabras de Paula es es cierto lo que ha dicho ha dicho Patricio que aquí aquí en nuestra sociedad sinceramente hay hay muchos alimentos hay diversidad de guarniciones pero no podemos tapar el sol con un solo dedo que el arroz si contamos un 100% de la población ecuato-guineana actualmente yo diría que el 90% de las familias el 90% sinceramente se alimentan del arroz es que es muy sencillo un 90% se alimentan del arroz una cosa es que haya más guarniciones y otra cosa es lo que la gente más se decantan con ellos o sea es otra cosa que si se puede comer la yuca el ñame lo que sea el plátano el arroz como lo ha dicho Paula actualmente en la sociedad es un alimento de primera necesidad yo creo tenéis razón no les quito la razón pero yo no la no la no la apoyo no comparto yo respeto no comparto hace poco también los huevos están así que suben está muy alto ahora yo vi una bandeja 4 mil no voy a decir el nombre de la tienda que yo quería comprar pero hay opciones de los huevos hace poco que era la bandeja hasta incluso a 2 mil que compré yo allá en el mercado de Simo ya si el señor me dice 3 mil 500 y le pregunto como siempre hago mis cosas como una broma pero que pasa es un extranjero que lleva aquí mucho tiempo también se ha dedicado muchas cosas me dice yo le conozco sabe lo que está pasando el problema es que los mayoristas los hay que son listos saben reservar el stock que tienen esperando que a los demás les agote y cuando se sabe él sabe que es el único que tiene el producto ya son estrategias de ventas de él no tiene otra alternativa que ir a él sube su precio lo lanza como quiere eso por una parte el ministro de comercio seguramente es el que debería también darnos a entender y comprender la situación porque es el que establece los precios pero ahora mi punto de vista va más anoche yo seguí muchas intervenciones del ministro de agricultura con lo que el gobierno está emprendiendo ahora a fin de poder paliar estas situaciones un poco tristes de que se está faltando esto para promover la agricultura y yo me pregunto ¿desde cuándo comemos arroz en Guinea cuando ya vosotros son muy jóvenes? yo empecé a comer el arroz que no venía de Europa ni de Camerún ni de tal y yo él estaba apoyando proyectos de producción de arroz ¿desde cuándo se come el arroz en el país? sí, sí, sí así yo cuando nací el arroz yo comía arroz el arroz que yo comía se producía en mi casa y en el contorno allá en la región continental muchos son testigos de lo que estoy diciendo ese arroz se me atacaba dentro de los morteros y después se saponía y aún está el único problema es promoverlo no voy a ir a la región continental aquí mismo en Rieva en un pequeño ¿cómo se llama? pantano al lado de Rieva subiendo hay un camerunés que me llamó me dice papá como me conocen papá Patricio mira esto es lo que estoy haciendo hay una compañera nuestra que estaba conmigo y tiene el almacén así de arroz para probar que este arroz que nos hace tal que ya es oro aquí donde crece la caña de azúcar el maíz la caña brava y todo eso se cultiva el arroz y el arroz tiene nada más que un ciclo vegetativo de tres meses nosotros en Guinea Ecuatorial los ingenieros los hay aquí en el Ministerio de Agricultura que es por cierto los mayores son mis compañeros saben lo que estoy diciendo si se hace lo que es ahora está hablando el ministro que la población misma intervenga y que se le apoye técnicamente y económicamente la pura verdad si los comienzos son difíciles el arroz no sería un problema bueno ahora frente a la situación que bueno has dado una posible solución que en otras palabras sería un boicot al arroz para mostrar el descontento contra los precios que está teniendo el arroz yo creo que para empezar debería haber lo que es una asociación de consumidores si de consumidores para que todos operemos bajo una voz y desde esa premisa poder determinar mira no nos parece justo que el arroz se haya incrementado en un 45% porque los puntos donde se venden a 10 mil el sapito los hay puntos así los hay puntos donde está a un incremento del 30 o 35% y es un presupuesto más que le apuesta a un padre o una madre de familia ¿y cuánta gente no ha consumido? ¿y cuánto tiempo? entonces para poder llegar a eso yo os pregunto ¿haría falta lo que es una asociación de consumidores para llegar a una voz única? porque la realidad es que estoy contigo el arroz se ha convertido en un producto de primerísima necesidad como decías Hilario por la facilidad de cocción porque lo tenemos almacenado en casa por la facilidad de conseguirlo en cualquier punto en cualquier punto de ahí que digo yo hay momentos que hay que tomar decisiones yo creo que estaría estaríamos ante ellas ante ellas yo sí respecto a tu a tu pregunta sinceramente como decía Paula yo creo que aún así creando asociaciones de consumidores yo creo que los los nadaristas no no reducirían eso pero a la solución que ha dado Patricio ahora mismo que si si realmente se puede producir el arroz en Guinea Ecuatorial en Guinea Ecuatorial al ser el arroz un alimento de primera necesidad y si se puede producir aquí yo creo que sería la manera de poder acabar con esa situación pero si no se compra el mayorista o el minorista van a resentir de eso pero que sepan que sepan que sepan que sepan que sepan que el arroz que ellos están están subiendo a 10.000 francos se puede producir aquí y el ecuatoguiliano lo puede comprar quizás a mil entonces supongamos el sac si el saquito de ellos es 10.000 o 5.000 y lo que se produce aquí se deja mil por favor obviamente se oía menos yo creo que yo creo que los minoristas estarían estarían ustedes no han oído hablar de la de FAPA nosotros sabíamos de FAPA Federación de Productores de Arroz entre Moncomo y Bibiini y Zomo están ahí las máquinas que pedimos de Inglaterra yo estoy diciendo hasta incluso hice un programa que se está emitiendo en la televisión aquí ya nadie discute que se puede hacer yo quiero decir el precio que se vendía ahí en el almacén a 70 francos el arroz se produce tanto y con facilidad hay máquinas que hay cuantos más productores hayan mejor para lo que es el mercado ahora mismo estamos hablando y mientras tanto que se produzcan los agricultores se empeñan nosotros nos decimos aunque alguien se ponga enfermo el primer día porque come malanga que no venía comiendo sino arroz si se deja de comprar hasta incluso no hace falta asociaciones el problema es que el guineano no es solidario de muchas cosas ahí está y las asociaciones están para porque es un abuso cuántas familias vivían ya de arroz como están diciendo y si el saquito ese de 4 kilos o no sé 3 porque ellos mismos lo ponen ahí es a 10 mil francos cuánto está ganando y no todo el mundo está bajo salario ahora ahora otra cosa que con el correr de los años el arroz ha ido perdiendo la calidad sí porque yo el arroz sintético recuerdo que había veces que en casa el arroz de ayer se podía comer pasado mañana pero ahora mismo ya está pegándolo bien está en unas horas ya se ha hecho con mucha agua ahora mismo el arroz te dura máximo 24 horas se gasta a menos que se guarde bien entonces haces una mirada retrospectiva sigue siendo el arroz sí pero ya no es el mismo ni que tenga que conservarlo en el congelador en la nevera no se gasta porque anteriormente no había eso que conservarlo en la nevera no en la misma olla en la misma olla 2 o 3 días de acuerdo se mantiene poniendo el arroz conservando el arroz en la nevera cuando llega por ejemplo un día y medio se gasta aunque lo caliente se gasta ha ido perdiendo calidad y aún así hemos ido asumiendo pagarlo más estamos en crisis en cualquier momento seguimos pagando más algo se tiene que hacer porque al fin y al cabo todos estamos de acuerdo que los que están sufriendo más son las familias de a pie son estos funcionarios estos profesores estas profesoras que se ganan la vida con un salario y que tienen presupuesto y el presupuesto ya no llega cuando se le desajusta a uno el presupuesto en fin y hay problemas los niños que ya habían acostumbrado a esto en el momento que empieza a faltar el arroz aunque yo diga que hay muchas guarniciones tal para que se adapten para que se adapten a estos problemas eso es lo que yo iba a decir hay muchos factores que intervienen es demasiado es demasiado para mi menos mal que yo tengo mucha balanza yo tengo patata yo tengo mucho ya me tengo balanza hablamos de 4.500 encima es que se ha hablado de o de crear asociaciones pero en el tema de la hoja es algo fíjate el tema del huevo que la bandeja ayer te juro te digo la verdad he visto una bandera de 4.000 francos anteriormente una bandera ¿cuánto salía? casi la mitad pero casi no y la mayoría de esos huevos casi no se pone de relieve el caso de la mayoría de una bandeja de 30 a lo mejor hay 5 huevos que ya están pudridos y casi no se pone de relieve este tema de la crisis de huevos porque la gente tiene muchísimas alternativas muchísimas alternativas pero en el caso de la hoja es que la población de la verdad ya se ha acostumbrado para mi que no se compre van a vender ellos van a bajar el precio si nosotros le decimos que no vamos a comprar más es difícil que no se compre es difícil que no se compre todas las alternativas que se están dando a la hoja pregunta mamá papá todas las alternativas que se están dando aquí se pueden dar pero vamos a ver una cosa cuánta gente tiene vamos a ver vamos a verlo desde el factor tiempo cuánta gente tiene tiempo de ir por ejemplo porque tú no puedes conseguir lo que es la yuca no sé qué no sé qué en tu barrio hay que ver qué barrios cuánta gente tiene esta posibilidad de ir al mercado todos los días cuánta gente tiene esa posibilidad de tener dinero cada día para ir a comprar por ejemplo la yuca la malanga y todo lo demás cuánta gente tiene esa posibilidad papá patricio no es discutible es una verdad es una realidad por ejemplo el arroz que más que menos como sea nos beneficia en muchos aspectos en el aspecto económico tú sabes que si compras un saco de 10 mil de esos que venían de color azul te puede llegar incluso un mes pero ahora con 10 mil a ver yo no quiero meterme en el caso estoy hablando en las soluciones que estamos dando sobre mesa esta mañana ahora mismo si tú compras yuca o lo que sea por 10 mil te lo juro no te llega a dos semanas no te llega a dos semanas o lo demás se te va a gastar si no tienes un lugar donde conservarlo no es verdad es verdad son muchas cosas entonces lo que sí se puede hacer es que como ha dicho Hilario si se va a subir el precio del arroz que los directivos o los responsables de las empresas mayoristas se acerquen a los medios de comunicación tengan esa consideración si se acerquen a los medios de comunicación y den las razones por las que van a subir el arroz así el gobierno el ejecutivo ya sabrá por qué ellos van a subir ese precio para que ellos puedan sacar una solución y no hacerlo y tomar una decisión que va a afectar a la sociedad después yo achaco directamente a los a los mayoristas porque se sabe que ellos tampoco están haciendo las cosas legalmente no están haciendo las cosas como si tienen que hacer porque de sé que hacen las cosas como si tienen que hacer no estaríamos viendo estas situaciones porque están tomando decisiones que al fin y al cabo no van a convencer a nadie lo están haciendo de manera clandestina porque de sé que no lo van a hacer de manera clandestina saldrían a los medios de comunicación y dar una justificación de por qué van a hacer eso y así el ejecutivo va a tomar una cierta solución acerca de estas cosas pero cuando ya hacen las cosas así es porque no están contando con la población no están contando con que la población es su mayor consumidor no es casi el único el único el único por más soluciones que demos aquí que sí se puede producir arroz y guía ecuatorial pero cuánto tiempo puede pasar para que se dé que se expliquen al fin y al cabo no van a convencer porque van a inventar es lo que yo estoy diciendo papá patricio van a inventarse cosas es lo que yo estoy diciendo porque hacen las cosas de manera clandestina porque después de que están haciendo las cosas de manera clandestina porque si se hace de forma legal saben que la población es la que va a sufrir finalmente entonces ellos van a tomar acciones para al menos traer solución por eso estoy diciendo que por cierto hasta ahora no llegan no sé si las 5.000 toneladas de arroz que el gobierno el ejecutivo va a tomar acciones o va a tomar porque como ellos no hacen las cosas como no hacen las cosas de forma legal el parlamento también habla de este asunto porque no lo representa chicos Hilario Patricio Héctor Paula feliz feliz fin de semana feliz viernes nosotros les tenemos que decir hasta aquí hasta aquí y hasta aquí porque hemos terminado con las dos horas que tenemos de espacio en antena lo que sí puedo hacer y lo voy a hacer es fijarles una nueva cita el próximo lunes con todos nosotros disfruten lo que van a ver disfruten hasta la semana que viene chao cuídense feliz fin de semana quien promete el fin de semana